7-4 de la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Continuamos en la batalla por la fortaleza y a continuación, por los famosos Polo Monarres y por los contendientes, Emilio Lara. Concentrados, listos. 3, 2, 1. Ya Polo Monarres ganó el día de hoy. Venció a Yoysel Barrios. Otra batalla, otro duelo de mexicanos. A trabajar con los anillos. Isabel Arcila acompaña a Polo Monarres y Yoysel a Emilio. Son pequeños detalles en el circuito que pueden hacer la diferencia. Polo fue más rápido con los anillos por la manera en como los agarró. También la manera en como empuje en la estrella gigante. Hará que las pelotas se vayan más lejos o se queden más cerca. Se está devorando el circuito, Polo. Cómo ha mejorado Polo de menos a más. Ayer se metió en la final de Los Caballeros por el Lingote de Oro contra Frank y contra Briaran. El hombre, el mexicano, 42 años de edad para él. Y del otro lado, Emilio Lara, 23 años de edad, el de Brooklyn. Vamos, Emilio. No le va del otro, ahí. Llévatelo. Lo de Polo es increíble porque cuando llegó, hablaba de sobrevivir la primera semana o llegar hasta la tercera. Ya vamos por la cuarta. Dando puntos importantes para el equipo. Va colocando las ensaladeras. Le queda una, Emilio ya la coloca y le queda una a Polo. Y ahora va a ser cuestión de velocidad, precisión y potencia. A Polo le gusta el béisbol y lo juega. Aquí lo demuestra con un lanzamiento educado. Pero Emilio está respondiendo y va teniendo la ventaja. Lanza a Polo, falla ese disparo. Cualquier disparo que falle es crucial. Increíble. Le derribó la ensaladera de la base de esa torre, Polo. Y cayó toda la torre, no se derribó. Ahora sí va derribando la tira a colocar Emilio. Falló los últimos tiros, Emilio. Derriba Polo. Potencia y precisión para Polo. Regresa Emilio. Tiene que limpiar la mesa. Derriba, Emilio. No tienen que volar tan lejos. Dale ya. Tira los sacos de arena. La línea de la puntería, Polo. ¡Aguanta! Ahora la ventaja la tiene Polo. ¡Que cuenten! Le quedan tres ensaladeras en la mesa. Le quedan dos. Bien. Buena batalla en el área de la puntería. Lo están dejando todo. Le queda tres, Emilio. Le queda una. Polo. Lanza a Polo. ¡Y Polo Monarres! ¡Polo la victoria para el equipo de los famosos! ¡Celebra a Polo! Ritmo espectacular para Monarres. Siete a cinco en la pizarra. Frenando al equipo azul. Responde nuevamente el equipo rojo y el tiempo de Polo. ¡2-14! ¡Suscríbete al canal!